Música Estamos acá en Eureka, una muestra que año a año crece, ya estamos desde el tercer año que estamos, hoy por primera vez estamos en el domo. La verdad que nos sorprendió la concurrencia el día de hoy, parecía que iba a estar más tranquilo, pero se abrieron las puertas y se llenó. Estamos con Netbook, trabajando en el área de programación, está orientado a chicos desde 4 o 5 años que sepan leer nada más y de ahí en adelante. Hay chicos que empezaron, hay chicos de 3 años que también están con los papás, así que vienen los papás, se sientan con ellos, trabajan. Y la idea es ayudarlos a programar y que jugando aprendan a programar y ser parte de esta iniciativa desde el área de la Dirección de Ciencias de Trabajo. La actividad consiste en trabajar en pilas bloque en este caso o otro programita que se llaman Scratch o Livebot, que son desafíos, se le da la Netbook, se les explica el primer desafío que tienen que ir desarrollándolo por medio de bloques, entonces es más intuitivo, más fácil para los chicos. Y a partir de ahí, hacen el primer desafío con nosotros y después, bueno, ellos van haciéndolo en función de como quieran. Es importante este tipo de actividades porque lo que hacen es desarrollar en los chicos un pensamiento lógico computacional que permite que después ellos lo apliquen en las distintas áreas dentro de la escuela. Yo estuve participando en la facultad, en la facultad de químicos, acá en la Eureka. Y nos hicieron probar unos químicos, un caramelito pero frío y salía todo humo así porque era. Y también otro que le ponía y se hacían bolitas así. Cuando más tiempo le dejabas, más durito quedaba. Nosotros participamos en las actividades de informática. La actividad consistía en completar unos niveles de un programa denominado Livebot. Una vez que completábamos el nivel y podíamos seguir pasando, el nivel se iba dificultando. Cada vez se agregaban más comandos y el escenario cambiaba. Me gustó ya que me pareció bastante entretenido e interesante. Y yo participé en la actividad de buscar fósiles. Buscamos fósiles y yo encontré unas garras de raptor y la actividad se trataba sobre que encontremos y le digamos a la señora de qué se trataba. Lo que me gustan de los fósiles son que vivieron hace un montón de años, estaban en el suelo y en la tierra. Y ahora sé lo que significan como las garras de raptor, las hojas de fósiles que están. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!